Ustedes saben que cada tercer jueves de marzo se conmemora aquí en la Argentina el Día de la Seguridad Piatonal y Vial. Esta fecha ha sido elegida por la Agencia Nacional de Seguridad Vial para justamente concientizar y demás. En la Argentina los peatones representan, históricamente, número más, número menos, una de cada diez víctimas fatales como consecuencia de siniestros viales. Entonces esto es duro y sabemos lo que representa salir a la calle y no saber si volvés en este sentido. Y para eso estamos conectados con Vivian Perrone, alguien a quien Gustavo Tubio quiere y respeta mucho, y por supuesto yo también, ella es presidenta de la Fundación Madres del Dolor. Vivian, ¿cómo te va? Un placer como siempre saludarte. Raúl Vázquez de este lado, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Raúl? Muy buenos días. Buen día, es un placer como siempre saludarte. Básicamente la excusa es la fecha esta de conmemoración en el país de la seguridad vial para que nos cuentes cómo está la situación. Sobre todo, ¿cómo está la Agencia de Seguridad Vial? Que hasta hace no mucho tiempo te escuché decir que estamos volviendo a sufrir picadas, estamos viviendo sin director ni controles. ¿Cómo está la situación hoy? Bueno, la verdad que como muchas cosas en nuestro país estamos volviendo a armarnos, ¿no? Y lamentablemente hay temas que son urgentes y que no podemos esperar tres, cuatro meses. Hoy justamente al ser el Día Nacional del Peatón, como vos bien dijiste, todos somos peatones, todos andamos por la calle, y es un día donde se debería concientizar para saber, por un lado, cuáles son los derechos del peatón, ¿no? Para quien está conduciendo un auto, quien está conduciendo una moto, saber qué derechos tiene el peatón, pero también saber qué responsabilidades tiene el peatón. También, claro. Yo en este momento estoy en Ciudad de Buenos Aires, yo vine manejando desde Escobar más o menos hasta acá, y vine por Panamericana, por General Paz, y en las dos, tanto en Panamericana como en General Paz, vi gente cruzando ya, no es la primera vez que veo gente cruzando la Panamericana, no es la primera vez que veo gente con un puente muy cercano, un puente peatonal, pero sin embargo se largan a cruzar por abajo, y la verdad, por un lado, no sé cómo se animan, y por otro, no sé cómo llegan. No sé cómo, no tenemos más pérdidas de vidas. Entonces, así como hay que respetar los derechos, también el peatón tiene la responsabilidad de cuidar su vida, porque, como vos dijiste, son, bueno, los hechos viales constituyen la primera causa de muerte entre los jóvenes en la Argentina. El primer motivo por el cual pierden su vida los jóvenes es por los hechos viales. Es increíble que pase el tiempo y llegamos sufriendo estos números terribles y que no aprendamos, ¿no? Digo, seguimos desde hace mucho tiempo, mucho tiempo, sufriendo esta cuestión que tiene que ver con la muerte en la vía pública a partir de la negligencia de quienes van al volante, y tal vez de la inexperiencia o de la distracción de algunos que van como peatón también, pero sigue siendo increíble que todavía hoy, después de tanto tiempo, después de todo lo que sufrieron madres como vos, sigamos viviendo esta situación, ¿no? Sí, en temas como en los hechos viales, todos con quien hablo me dicen qué terrible, qué terrible quien toma alcohol y sale a conducir, cuánta gente que utiliza el celular y está conduciendo, y después veo que quizás esa misma gente que me habló así se toma un vaso de vino y dice, bueno, sí, es un solo vaso, o bueno, es una sola llamada, o hoy mismo veía, iba más gente por la banquina que por los que íbamos respetándose que había mucho tránsito y a la mañana temprano, pero por la derecha, por la banquina, pasaban, es otro carril más, ¿no? Entonces, necesitamos de la Agencia Nacional de Seguridad Vial, necesitamos de los agentes de tránsito, el ser humano necesita de un límite. Cuando se sabe que hay un límite, que hay una multa, que hay alguien que te puede llegar a quitar el registro, todos ahí comenzamos a respetar las leyes, ¿no? Mientras nos permitan hacer lo que querramos, sí, uno lo va haciendo. Y ustedes han luchado muchísimo por esto, que particularmente de alguna forma resumen también la idea de cuidarnos, que tiene que ver con la ley de alcohol cero, que algunos distritos la tienen y otros no, y en algún día, esto tal vez es un sueño o una utopía, algún día tendrán la ley nacional de alcohol cero. Es increíble todavía que nos tengamos conciencia de que no es lo mismo manejar sin alcohol o con media copita o vaso de cerveza, no es lo mismo. Y no hay una ley que avale eso, una ley nacional todavía, ¿no? Es una lucha permanente y tremenda de ustedes también, ¿no? Sí. Existe la ley en algunas partes, existe esta locura, por ejemplo, en provincia de Buenos Aires está la ley de alcohol cero, pero en algunos municipios no, como San Isidro, Vicente López, pero por San Isidro y Vicente López pasa la ruta provincial que es la de la avenida del Libertador. La avenida del Libertador es una ruta provincial. Entonces, si uno tiene un hecho vial sobre el Libertador, tenés que tener alcohol cero. Ahora, una cuadra de ahí, en estos dos municipios, podés llegar a tener cero coma cinco. Es una locura. Es una locura, es una locura cuando sabemos que el alcohol te modifica, te modifica la manera de conducir, aunque sea, como vos dijiste, medio vaso de vino. Exactamente. Nosotros ahora, justamente, estoy esperando porque en una hora, más o menos, tengo una reunión con la nueva directora de la Agencia Nacional de Seguridad Vial, y, bueno, todo esto que estamos hablando ahora, también voy a hablar con ella y le voy a preguntar dónde están los controles, ¿no? ¿Qué se está haciendo para evitar todo esto? Mira, yo hace poquito volví a un casamiento y me sorprendió en el trayecto del casamiento a mi casa, también por, no era Panamericana, era autopista, bueno, ya era La Plata. Me sorprendió la cantidad de picadas, tres o cuatro, te diría, en ese trayecto, donde, bueno, me acordé de vos y me acordé de la situación también terrible que viviste con Kevin Sedano, tu hijo, y decía, seguimos igual, y esto es peligro latente e inminente, y nada, y pasan como si nada. Me imagino que ahí pasa lo mismo en Panamericana y en otras grandes arterias, ¿no? Es increíble que siga sucediendo, ¿no? Es que no hace falta verlas a la madrugada, a mí me pasó el domingo a las seis de la tarde, al costado de la Panamericana, por colectora, que había una picada de motos, seis de la tarde, así que lo tuiteé, dije en el kilómetro tal, a la altura tal, o sea, todos los que pasábamos por Panamericana a las seis de la tarde lo veíamos. No hay una autoridad, ni del municipio, porque esa colectora pertenece al municipio, ni del municipio, ni una autoridad nacional que llame al municipio, y después cuando dicen, bueno, no, pero no hay dinero para los agentes de tránsito, yo siempre lo que digo es, una vez que se produce un hecho vial, le sale mucho más caro al municipio, a la nación. Es mejor prevenir, por supuesto. Pero, claro, al primer lugar donde mandan a alguien que sufre un hecho vial es un hospital, tanto municipal como nacional, y los doctores, las enfermeras, la cama que se usa. Si lo querés mirar en términos de ahorro, es mejor prevenir, sin duda. Pero, por supuesto. Sacá, si querés, ponéle que no lo quieras mirar bajo el término humanitario, si querés, y lo ponés bajo la brújula o la lente del ahorrar o no dinero, es mucho más lógico evitar una persona en un sanatorio o en un hospital que otra cosa, ¿no? Y yo lo que te diría es que hasta tenemos que ir un poco más profundos y preocuparnos por el tema del alcohol. Claro. Porque muchos hablan de drogas, drogas, bueno, para mí la droga puede llegar a ser, el alcohol, perdón, puede llegar a ser una droga si no hay un límite. Y hay muchos jóvenes que comienzan como un juego, comienzan como una diversión y después se convierten en una droga. Así es. Entonces, el alcohol realmente es un tema serio donde no hay campaña, donde no hay información, donde no se sabe cómo afecta biológicamente al cuerpo y después ya es tarde, ¿no? Después ya es tarde, tal cual. Vivian, nada, fue una excusa esto del Día de la Seguridad Piatonal y Vial para poder hablar con vos, preguntarte cómo está la situación y como siempre... Te agradezco. ...como siempre nosotros, yo particularmente agradecerte por tu lucha diaria y por todo lo que haces para que esto, por lo menos en el ámbito donde te desarrollás, esté un poquitito mejor. Como siempre, mil, mil gracias y seguramente estás ahí en nuestra agenda de manera privilegiada. Volveremos a molestarte cuando algo así nos llame. Dale. Bueno, muchas gracias. Un beso muy grande a Gustavo que está pasando el día muy conmovido. Así que un abrazo muy, muy grande para ti. Se lo voy a dar especialmente de tu parte. Te agradezco muchísimo, Vivian. Un beso grande. Adiós. Era Vivian Perrone, presidenta de la Fundación Madre del Dolor. Una mujer increíble, increíble.